Van a estar presentes autoridades del Ministerio de Transporte de Nación y todas las secretarías de transporte de todo el interior de la Argentina para poder encontrar una solución, para poder desplayar en una mesa de diálogo todo lo que es la problemática en sí individual que tiene cada provincia porque seguramente las economías de cada provincia es totalmente diferente para poder encontrar una solución a fondo, como decía recién, a toda la problemática en sí porque no solamente está el tema de las paritarias que más allá que es un tema sumamente importante para la actividad sino también está el tema subsidiario del mes a mes que a veces por ahí, por algunas cuestiones u otras, como ha sucedido acá en Provincia del Chubo hablo de lo que conozco más o menos, que es esta seccional acá a veces los atrasos se han dado producto de algunas cuestiones administrativas desde el área de provincia que o falta algún papel o falta algo yo creo que la finalidad de todo esto es encontrar una solución a ese tipo de problemas y atrasos que a la larga termina perjudicando al sector de los trabajadores ¿Medida de fuerza? ¿Qué va a ocurrir con eso? Está descartada toda medida de acción directa eso es importante de que la comunidad lo sepa por eso más que nada nosotros mantenemos informados este tipo de cuestiones porque sin duda que esto alerta a una preocupación al usuario así que está descartada toda medida de acción directa o paro hasta esa audiencia que esperemos que yo creo y avisoro de que vamos a ver va a terminar en buen porte y vamos a encontrar una solución al problema paritario 2021 ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 Gracias.